Hola chicas, estoy con mi amigo haciendo unos perfumes especiales. Está preparando el de la loca Mireia. Le he dicho que se pasa todas las noches de fiesta. Y está preparando una bomba para ti, nena, para Palma de Mallorca. Le he dicho que estoy tratando de agregar un secreto para que pueda sentir mejor, confortable en una parte. Bueno, que te lo ponga cerca de la ingle. Y en los dobleces de los brazos, que pilla su fijo. Vamos a pillar fijo. Bueno, de la Mireia, ahora le ponen el taponcito. Uy, todavía no ha terminado. ¿Quieres tomar? Cómo se le ocurra, eh? Nena, mira lo que te ha puesto. A tope con las feromonas. Disfrutando. Vamos a triunfal como una loca. Ya que te, eh? Ya que te. Ya que te vinimos aquí, eh? Ya que te vinimos, eh? Ya que te vinimos aquí, eh? Ya me vinimos aquí, eh? Ya que te vinimos aquí, eh? No, yo lo hice, ¿qué te ha puesto? Ya, nunca he puesto. Ahora hasta aquí, eh? ¡Enjoy! ¡Halo! ¡Enjoy! ¡Adiós!